Abelino Guzmán Acosta, quien fue herido por Darío Gómez, hecho ocurrido en la comunidad La Bajada, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, ofrece la versión de los hechos. Bueno, nosotros veníamos del campo, yo venía a traer mi hermano que venía para el médico, hacerse un análisis, un estudio, y me pararon una cuñada de mi hermano para que yo le diera una bola. Luego cuando vengo bajando, pues la carretera de los bracitos, la bajada, me alcanzó y me detuvo, me dijo que me detuviera, que quería hablar conmigo. Entonces me enfrentó, discutió conmigo, me citó para afuera y jaló la pistola y la sogo. ¿Por qué entiende usted que venía la pistola? Dice, porque él decía, supuestamente él decía que era porque yo no andaba recogiendo a esos pasajeros, yo no concho, porque yo tengo un vehículo y es privado. Y esas son mis familias, no podía dejarlo tampoco, por eso fue quien me enfrentó, según él. No sé si tiene otra razón o cuento para nada. ¿Y no tiene que pasarle a tener conflicto? Nunca en la vida, porque esos muchachos por ahí para mí son todos mis hermanos, todos ellos. La gente de los bracitos. Yo lo que quiero es que la gente, la justicia, haga lo que tiene que hacer, que le aplique la justicia ahí, que pague lo que hizo, porque esto no puede quedarse así, porque tiene que responder por el hecho que hizo. Que él sabe que lo hizo bien feo, porque yo me lo humillé. Cuando una persona le dice, escúseme, y le dice, pues yo te voy a devolver lo que eso te van a pagar, yo te lo voy a dar y dejemos, no hablemos de eso. Entonces me dijo que él no era un, que él no era un miserable, que si yo quería saber que saliera para afuera. Inmediatamente se tiró afuera de la camioneta de él, con la guagua disparada así ahí frente a la mía. Y yo, cuando me salí, él sobo su pistola, yo me la tiré encima, hasta que fuera y me disparara, y lo que me hizo fue que me partió con la pistola, me dio. Que por ahí tengo todavía, me duele todavía por ahí, según lo bloqueé, para que no me disparara en la cara. Y ese peladito fue de la pistola también de él. Recordamos que este hecho ocurrió luego que la joven heridania del Carmen y dos compañeras de estudios abordaran su vehículo para trasladarla a San Francisco de Macorís. Según el hermano de Guzmán, quien presenció el incidente, el hecho fue motivado porque el agresor no quería que el lesionado montara a las jóvenes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.